Antes de empezar, dejadme haceros un par de preguntas. La primera, ¿qué pasaría si una radiación mortal eliminase al 95% de la población mundial? Y además de eso, esa misma radiación hiciese que los insectos y que los animales se convirtieran en monstruos gigantescos y terroríficos. Y encima de todo eso, obligase a la gente a vivir bajo tierra, en búnkeres y aislada. Pues estas preguntas se resolverán, entre comillas, viendo la película de la que hoy hablamos. Hoy vamos a hablar de amor y monstruos. El título es bastante descriptivo, por lo que desde el principio sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Habrá monstruos, más monstruos y en medio de todos esos monstruos, una bonita historia de amor, como mandan los cánones del cine. Pues vale, la película comienza con nuestro protagonista Joel, interpretado por Dylan O'Brien, al cual podéis conocerle de la saga del corredor del laberinto, el cual dejará su colonia de supervivientes para ir a buscar a Amy, su verdadero y único amor del cual se separó cuando comenzó todo el holocausto y todo el follón de la radiación. Amy está en una colonia de supervivientes bastante alejado de Joel y este tendrá que emprender un viaje por la peligrosa superficie que está infestada de monstruos y de otros peligros para encontrarse con ella. Y durante este camino pues encontrará diferentes compañeros de viaje que le enseñarán todo lo que necesitas saber sobre la supervivencia en la superficie. Comentar que una de las primeras cosas que me ha emulado muchísimo es la estética visual de la película como se parece a un videojuego de Playstation llamado The Last of Us, no sé si lo conoceréis, ¿vale? En el que los protagonistas comparten nombre, ambos se llaman Joel, pero sobre todo esa estética, esa vegetación abriéndose paso por las ciudades deshabitadas, ¿vale? Se parecen muchísimo y para mí es un punto a favor ya desde el inicio. Hablando ya un poquito más de la película, ¿vale? Lo que realmente importa y lo que realmente cumple es que es verdaderamente entretenida. Estoy seguro de que se te va a pasar volando. Tiene un ritmo muy muy bueno y sabe balancear, ¿vale? Con sus pequeños bajones, pero siempre balancea bastante bien la comedia, la acción, la aventura, ¿vale? Lo mezclará todo con esos momentos un poco más de historia en los que conoceremos a los personajes un poquito más a fondo. Pero no todo podía ser bueno. Aquí es donde abro el primer paréntesis ya que uno de los personajes que a mí personalmente más me han gustado y que creo que más potencial tenían de la película, una joven superviviente llamada Minnow, que es una caña de personaje, creo que se queda un poco corto y nos deja con las ganas de verle más en pantalla. Y creo que eso es un pequeño punto negativo ya que cuando tienes un personaje que resulta tan bien, que está tan bien construido y que llena tanto la pantalla, gusta cuando se le saca provecho y se aprovecha un poquito. Vale, otra de las cosas que están muy chulas y que cabría esperar en una película que se llama Amor y Monstruos son los monstruos, cómo están construidos, los diseños y sobre todo el uso de los efectos digitales cuando aparecen en pantalla, ya que no es demasiado tosco. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solo vamos a ver pantalla verde, pantalla verde, pantalla verde. Lo que me lleva también a relacionarlo con otro de los puntos buenos que tiene la película y es que no abusa del CGI o de los efectos digitales. Sí es cierto que en estas películas de este tipo, de este género en el que hay monstruos, evidentemente es un recurso que se va a utilizar muchísimo, pero una de las cosas que tiene esta película que es muy buena es que mezcla los efectos digitales con efectos prácticos y reales, decorados que se palpan, decorados que se ven que son reales y esos dos elementos hacen que la mezcla sea bastante buena ya que en ningún momento tendremos la sensación verdaderamente de estar viendo una pantalla verde en toda la película ya que podría sacarnos, pero en este caso no pasa. Nos mantiene donde nos tiene que mantener y donde es lo importante que es en la historia. Hay a veces que en las películas de este tipo la pantalla verde, los efectos digitales te despistan de lo verdaderamente importante que en realidad es la historia y los personajes. Otro de los puntos positivos o de los aspectos buenos de la película y ya van unos cuantos, como podéis ver, es el uso que tiene de la comedia. Es comedia ligera, ¿vale? No creo que en ningún momento os vayáis a tronchar y a partir de risa tiraros por el suelo, pero desde luego nos acompaña a lo largo de toda la película y el protagonista, Dylan O'Brien, la verdad es que es súper carismático y entrega unos momentos de humor que están muy, muy chulos. Sobre todo se utiliza para romper la tensión emocional, ¿vale? De los momentos, pues, momentos en los que se está desarrollando la historia, que hay un personaje que tiene un conflicto, esa historia de amor de la que hablábamos, ¿vale? Y hay esas pequeñas salidas de tonos que están muy, muy guapas porque hacen que la película sea un poquito más liviana y un poquito más entretenida y eso es algo que me ha gustado muchísimo de Amor y Monstruos. Y bueno, para meter ahí algo malo, porque no todo iba a ser bueno, había que dar un poquito de salseo, para mí lo peor de la película sin duda es el inicio, ¿vale? Tenemos un típico inicio con voz en off, con una presentación bastante chula, eso debo reconocerlo, pero con una voz en off explicativa que nos va a contar todo lo que ha pasado antes para que cuando empecemos a ver la película ya sepamos todo y no tengamos que descubrir nada. Por una parte es comprensible, ¿vale? Porque este cine, este género de aventuras, de monstruos, fantástico, no se destaca por tener unos guiones maravillosos, ¿vale? Dignos de Oscar, pero debo decir que a mí me parece un poquito de vaguetes. Me gusta cuando la historia nos va contando ese tiempo pasado a modo de flashbacks, de personajes manteniendo una conversación dándote datos de lo que pasó antes, pequeños detalles o pistas que pueden encontrar los personajes por la historia, pero eso aquí se lo fuman todo en dos minutos de presentación en las que te dejan preparado para que veas la película sin pensar demasiado. No creo que para todo el mundo sea algo negativo, pero a mí personalmente no me gustan las cosas demasiado masticadas y listas para comer. Y un poquito al hilo de este tema que estoy hablando del inicio, ¿vale? Destacar que una de las cosas que peor funcionan es el guión, ¿vale? El guión no es que tenga demasiados pies ni cabeza y está trillado, ¿vale? Hay que ser sinceros, está bastante trillado. Hay momentos en los que casi vas a poder acabar las frases de los personajes como quien dice. Pero claro, aquí volvemos a lo de antes. ¿Qué le pides a una película así? Que tenga un guión de 10 o que sea entretenida. Y bueno, no sé, yo siento que podría haberme puesto mucho más tiquismiquis y haberle dado mucha más caña a la película, pero la verdad es que amor y monstruos no se lo merece. Dylan O'Brien, el protagonista, es súper carismático y súper entrañable y está muy, muy bien en la película. Los personajes secundarios, como puede ser el de Michael Rucker o el de la joven Minot, como he comentado antes, también están muy bien lo poquito que salen. La relación que tiene con ese animal de compañía que va con él durante toda la película también es súper chula y en definitiva es una película que creo que dentro de sus fallos tiene más virtudes que cosas malas. Y sobre todo que cumple lo que promete, entretenernos. Y en este juego, amor y monstruos tiene unas cartas para llevarse la partida y creedme que hará uso de ellas. Y ahora, como siempre, es el momento en el que os pido que si os ha molado el vídeo y os ha gustado, bajéis ahí abajo a dejar un like, que son dos segundos de vida lo que os quita y a mí me ayuda una barbaridad. Y que si queréis dejar también un comentario o cualquier cosa, estaré encantado de leerlo y de comentarlo, familia. Sin ningún tipo de pega. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Ha sido una crítica cortita, pero que espero que os haya gustado. Y como siempre, cuando a mí me gusta mucho una película, me gusta decir que más que crítica, es una recomendación. Yo os recomiendo encarecidamente que os sentéis en el sofá, que cojáis un bol de palomitas, encendáis el Netflix y le deis al Play para ver amor y monstruos, porque seguro que os va a encantar o al menos a entretener un buen rato. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Como siempre, recordad que seáis buenos y que seáis buenas y que una vida rodeada de cine siempre sabe mucho mejor. ¡Paz, familia!